de la jornada de carreras, primera jornada del 2024. Tuvimos acción en Goldstream Park, Santa Anita Park y Golden Gate Fields. Disfrútenlo a continuación por aquí por Ipica TV. El final de Goldstream Park es la primera competencia del 2024. Ken River con Luis Sáenz está en punta, ataca México Coffee por la parte interna, pelea en cabeza a cabeza, México Coffee con Jesús Río. Ken River con Luis Sáenz sigue peleando con él, México Coffee por dentro. Ken River por la parte externa, cabeza a cabeza, nariz a nariz en un gran final. Aquí está la regalo México Coffee. Segundo Ken River, tercero para el ejemplar McLean. Recta final de Goldstream Park. En la segunda de la tarde, Colminsí está adelante, ataca Belechaza por la parte externa y por la baranda, así que va a ir a Estorra. Belechaza por la parte externa contra la puntera. Se defiende Colminsí, Belechaza por el centro y viene volando el dos por la parte externa. Belechaza está desplazando, viene volando el dos. Aquí está la regla y quedó el dos. ¡Strong of Gold! En el segundo, Belechaza ha pareado allí con la yegua Mary Catherine. Jet Wynne se defiende, ataca Villegas Wynne por la parte externa contra el puntero y trata de colarse el cinco por la parte interna. Warlord Cruzan contra Jet Wynne que se defiende dominando el uno. Jet Wynne insiste, Warlord Cruzan por dentro, domina Jet Wynne la competencia por la parte interna. El cinco al final, pero tarde ganó el uno el caballo Jet Wynne. En el segundo, Warlord Cruzan, tercero Lendit, cuarto para el caballo Villegas Wynne. Y a la recta final de Goffrey Impar, es la cuarta de la tarde. Streaking Gray está en la punta, ataca Harland Legacy por el centro de la cancha. Se defiende el ocho, Harland Legacy contra la puntera. Domina Streaking Gray con Jaramillo. Insiste Harland Legacy con Irado Ortiz por la parte externa. Se defiende el ocho en la punta que se le viene de extremo, extremo. Ganó Streaking Gray, número ocho. Segundo, Harland Legacy. Tercero, este la yegua, corre Situation. Cuarto, Nana Fanny. Final de Goffrey Impar, es la quinta de la tarde. Zamburu por dentro, Harry Hood por fuera, cabeza a cabeza. Harry Hood por el centro, está desplazando. Ataca ahora a King Corlin por la parte central de la cancha. King Corlin contra Harry Hood, domina el uno. Insiste King Corlin por fuera. Inmenso con Christopher Emi. Ganó King Corlin, número dos. Segundo, Harry Hood. Tercero, Caledrín. Cuarto para Rock The Star. ¡Gracias! ¡Gracias! La prueba de Man of Front queda en el segundo. En el tercero, Nian's Journey. Al cuarto, intenta acercarse el cuatro, Skid the Line. Pero se escapa el seis, Resiland. El de Viri Mott con John Velázquez. Ventaja de cuatro, de cinco cuerpos. Y le gana Galo Pandua, puro brazo. Muy fácil. Ganó Resiland, número seis. Segundo, Skid the Line. Tercero, Nian's Journey. Cuarto para The Man of Front. ¡Gracias! Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin. Parpasó a la punta el caballo, número siete. Susaga sigue la presión del tres y se lanza Curamata por la parte central de Cancha. Y por dentro el caballo, el Don Pring. El Don Pring por el centro. Curamata. Curamata contra el Don Pring que se defiende. Domina el tres. Insiste el ocho. Aquí está la reina. Ganó el tres. El Don Pring. Segundo para Curamata que no pudo pasarlo. ¡Gracias! 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 Parece el Cash Run Stay temporada 2023. Se defiende. Don Inoff ataca. Quinn Martini por la parte. Stenny viene volando. Power Squeeze por el centro. Power Squeeze contra la puntera. Power Squeeze. La cara blanca, la de Jorge Delgado, está pasando. Y se viene a liquidar con Irado Ortiz. Ganó Power Squeeze número cuatro. Segundo Quinn Martini. Tercero Don Inoff. Cuarto para Sweet Heisley. Se defiende Fulminay. Fulminay está adelante. Saca ventaja de cuerpo y medio. Ataca Ron Fordehill por el centro. Ron Fordehill contra el 10 que se defiende. Fulminay está adelante. Ron Fordehill contra la puntera que está crecida con Paco. Ron Fordehill a un cuerpo, pero parece tarde. Ganó el 10 Fulminay con Paco López. Para el segundo Ron Fordehill. Tercero le llegó a Quali. ¡Gracias! 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 Fifth World World, a Texas y Strip por dentro. Otelo busca un pase y también No More Time por la parte externa. Cuatro ejemplares decidiendo el mucho macho. Se defiende el ocho, insiste el cuatro y Otelo corre mucho. Otelo contra los punteros. ¡Inmenso Otelo ganó Otelo! ¡Con Luis Sáenz! Segundo Fifth World World, tercero para C-Strip. ¡Qué clase de carrera, mis amigos, la que acaba de ganar este caballo! ¡Gracias! El jueves 4 de enero, Ypica TV de nuevo al aire con las carreras de Goldstream Party, su segunda jornada del 2024. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!